Ya la clase de hoy es la segunda parte de monadas, entonces la clase pasada nosotros quedamos revisando Maybe como caso importante de caso particular monada y luego vimos como esta este encadenamiento de operaciones de monadas, se pueden juntar de forma más cómoda ocupando una notación basada en DUP. Así terminamos, vamos a ver brevemente eso como para que recuerden. Ok, entonces quizá lo relevante por ahora para retomar, retomemos lo que era simplemente la parte DUP, que habíamos visto esta conexión que se producía entre definir, crear una monada, ocupar el operador BIN y la función que venga a continuación del operador BIN realmente hace una correspondencia entre el argumento de la función y el valor de la moda previa. Entonces eso se puede anotar como una, se siente como una asignación de variables. Por lo tanto, por eso el DUP permite hacer esto, que es equivalente. Entonces por eso se hizo este ejemplo a propósito, para que puedan ver que X se puede corresponder con 3, Y se corresponde con exclamación, y eso en la notación DUP se convierte en algo mucho más natural de escribir, que es esta forma. Y el resultado por supuesto que es el mismo. Después vimos que había pattern matching también que se puede hacer con la notación DUP, y por supuesto que el pattern matching, si llega a tener un error, va a ocupar entonces la función fail, que se gatilla y ejecuta lo que uno haya definido como fail. En este caso era un noting. Por supuesto que va a haber algunos casos donde ustedes pueden poner algo que va a fallar a nivel de compilación. Entonces, el error de pattern matching está pensado cuando ya compila, y el error se va a encontrar en ejecución. Que hay casos como estos. Ya, entonces, otro monado súper importante, es el monado lista. En general en el curso ustedes han dado cuenta que las estructuras maybe y lista partieron como casos particulares mencionados, ¿cierto? Parecían ser como cosas totalmente arbitrarias, pero en el tiempo se han ido tornando realmente cosas muy fundamentales en un lenguaje funcional. Y eso es porque el significado del maybe, el significado del lista, es mucho más profundo de lo que lo dice el nombre. Entonces, maybe quiere referirse a los cómputos en un contexto donde algo puede fallar o no. Y eso es algo muy general. Entonces ya maybe no es una cosa así como maybe una estructura arbitraria, sino que es algo más profundo. Y en el caso de las listas, cuando las vemos como monadas, ocurre algo bien interesante. Porque la lista por sí sola, ya sabemos que es un conjunto de valores, pero vista como monadas, se convierte en algo con un significado bien especial. Que ahora las listas las podemos ver como valores no determinísticos. Entonces, ¿cómo es que yo los invito a ver las listas en este momento? Por este periodo del curso. Vean las listas como un valor que no ha sido determinado. Un valor que todavía no se ha decidido cuál ser. Entonces, como no se ha decidido cuál ser, tiene varias opciones de qué valor convertirse. Entonces, por lo tanto, una lista se puede ver como un valor que todavía no se ha decidido, en este ejemplo, todavía no se ha decidido si va a ser el 3, el 7 o el 5. Aunque eso se refiere a no determinísticos, que no está determinado su valor. Y, por lo tanto, claro, una lista se puede ver como un valor que es muchos valores a la vez. En un ambiente no determinístico se tienen muchas posibilidades al mismo tiempo. Y si nosotros recordamos, recordamos unas clases atrás, algunas semanas, nosotros habíamos observado este comportamiento que ya era interesante con los aplicativos. Entonces, ustedes recuerdan que si ustedes se construían primero, se aplicaban Functor a un 2.3, bueno, eso no tiene show, porque son muchas funciones. Eso va a retornar como, en el fondo va a retornar 1x, 2x, 3x. Y después, cuando lo juntábamos con, lo operábamos como aplicativo, no es que se aplique una especie de correspondencia primero con primero, segundo, segundo, tercero con tercero, sino que lo que sale es una especie de combinación. Y, de hecho, lo que sale es el producto cartesiano de la operación. Entonces, en este caso, tenemos 3 a la izquierda, 3 a la derecha, 1, 2, 3, operado con, o sea, 1x, 2x, 3x, operado con 10, 100 y 1000. Y lo que resulta es el producto cartesiano de estos dos conjuntos, que es 3x3, 9. Y se exploran, entonces, todas las posibilidades. Como es no determinista, se exploran todas las posibilidades. Entonces, tiene mucho sentido. Cuando lo habíamos visto aquel día, yo no quise entrar tanto en detalle, porque, en realidad, aquí es donde empieza a tener más sentido hablar de eso. Y por eso es que, por defecto, la lista se comporta de esta manera cuando la operamos como aplicativo. Ya desde aplicativo. Y desde monada, este comportamiento se mantiene. ¿Ya? Entonces, lo último que les dije es lo último que sale acá. Que el contexto de no determinismo también se aplica a las listas como monada. Entonces, vamos a conservar este comportamiento y entender entonces por qué se origina. Todo tiene que ver por esta forma de verlo como no determinista. Ya. Vamos a... Déjeme dejar esto acá. Siguiente. Entonces, la implementación de lista vale la pena revisarla. ¿Cómo la lista se convierte en una monada? Bueno, tiene que implementar el operador bind como lo más interesante, quizás. Y acompañado de las otras funciones. Entonces, ahí vemos que en el caso de return, simplemente, dado un valor, construye una lista. ¿Ya? Y ese x puede ser cualquier valor. Puede ser cualquier cosa, sabemos. Puede ser otra lista, puede ser un número, puede ser incluso una función, lo que queramos. y después del operador bind, tenemos una lista que la operamos con f y fíjense acá que está interesante. Lo que ocurre es que la función se aplica a cada elemento de la lista con un map. ¿Ok? Y luego se aplica concat a todos los resultados que se obtienen. ¿Ok? Y recordemos que era concat como para con algo simple. Entonces concat un poco la fuente ahí. Entonces concat era si ustedes tienen una lista supongan así consultemos primero el tipo de concat para que se vayan imaginando. Tienen una fíjense una un tipo de dato que es foldable ¿Ok? Como eso. Y necesitan entregar una lista nuevamente. Entonces ¿Cómo es la idea? La idea es que si nosotros tenemos una lista de voy a poner algo breve así, ahí. Ustedes tienen eso. Entonces si ustedes le aplican concat lo que hace es que la la aplana de cierta manera. Eso se suele decir como aplanar una estructura de datos porque ya el nivel de anidación que existe entre el primer nivel de lista y el segundo se aplana y queda aplanada como una lista sencilla. Ahora si ustedes tuvieran otro nivel también es bueno consultar qué pasaría un nivel más ¿Va a aplanar todo o va a aplanar un nivel no más? Entonces 5-6 ¿Cierto? 7-8 Ahí Y eso hay que agregarle otro más y hay que agregarle otro más acá ¿Qué va a pasar ahí? Lo aplanó un nivel no más. Entonces concat aplana reduce en un nivel la jerarquía y si quieren hacerlo más veces hay que aplicar más veces concat. Entonces en este caso lo que hace es que todos los resultados que salgan de de map f con xs a la monada fíjense como la monada es de tipo lista lo que tiene que pasar al aplicar f en cada elemento de la lista ¿Qué se va a retornar? ¿Qué tipo de datos va a salir? ¿Qué tipo de datos sale? Supongamos que f es esto algo sencillo f tiene que respetar la estructura de una función para una monada ¿Alguien quisiera proponerme algún ejemplo de f en este caso en este caso de la lista podría ser algo muy sencillo como x y menos x ¿Ok? Así como lo que está el ejemplo vamos a asociarlo a f normalmente para hacerlo más sencillo entonces primero que todo si nosotros ocupamos el operador bind con f tenemos fíjense tenemos la función aplicada a cada elemento de la lista y además aplanada entonces tenemos 3 menos 3 ese es el resultado de haber aplicado en 3 después aplicado en 4 y en 5 la misma idea entonces la lista salió más grande ahora ya el map no preserva el tamaño de la lista como lo hacía en un en un caso original cuando uno aplicaba map a una lista y lo otro lo otro interesante es que f por dentro en realidad lo que lo que hace si nosotros aplicáramos solamente f a la misma lista lo que tendríamos sería eso por eso es que por eso es que al final la implementación del operador bind viene dicho como un concat para dejarlo así finalmente entonces ahí está toda la conexión de por qué funciona y cómo funciona y por supuesto que lo bueno es que para casos con falla sin falla esto va a funcionar igual de forma transparente por el hecho de ser una monada entonces que tiene preparado todo eso así que por lo tanto si ustedes tienen tienen una lista vacía al comienzo no hay ningún problema todo lo que se quiso hacer no se puede hacer pero pero en ningún caso hace que se caiga el programa y lo mismo para el otro lado entonces lo mismo si tienen eso ahí y en vez de f le hacemos otra función que por algún motivo se falló falló en términos lógicos y retorna algo vacío también no hay problema funciona bien entonces las listas se están volviendo mucho más útiles aún todavía cuando las vemos como monadas y y de hecho esta parte es súper reveladora presten mucha atención entonces así como en maybe también podemos encadenar operaciones ok se fijan arriba recordemos eso de arriba recordemos en maybe lo que podíamos hacer antes entonces tenemos una lista disculpen si tenemos un just ya un just 4 operado con alguna función que podría ser una lambda que lo que hace es que construye otro just ¿cierto? con x más 1 y sucesivamente podríamos hacer lo mismo después una x que otro just ¿cierto? que x por 2 bueno y ahí y lo va encadenando ¿no es cierto? funciona pero todo tiene que tener consistencia con el significado de lo que quieren hacer ya entonces chicos eso es importante recordárselos porque para que entiendan lo que viene ahora que es que en las listas se puede hacer lo mismo y la gracia está que en caso de listas también podemos encadenar operaciones por supuesto entonces pongan esto el ejemplo que está ahí ahí a b así y esto se combina con otro más un return de n ch ya y ahí sí ya ahí sí entonces si se fijan se hizo un bueno se hizo una 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 combinación de valores donde donde los caracteres a y b fueron fueron sacados del mono de la lista y fueron operados con la función siguiente que lo que hace es que simplemente toma un valor ¿ok? toma un valor y lo junta con el otro valor que viene del primer argumento que es del monadá de la lista 1 o 2 entonces los valores 1 y 2 los valores a y b son combinados con todos los pares posibles pero obedeciendo el orden de primero un número después un carácter en la 2 ahora fijémonos lo que dice la la slide dicen esto lo podemos anotar de la siguiente manera lo podemos anotar como una en forma notación do y queda así queda mucho más entendible n está asociado a la lista 1 o 2 ch es el contenido de a b y tengo un segundo y ahí sí y lo que ocurre entonces es que si nosotros miramos eso lo vemos con calma lo observamos y lo que salió acá como resultado resulta que eso corresponde a esto también podemos decir vamos a formar tuplas n y ch donde n viene de 1 o 2 ch viene de carácter a carácter b y lo ejecutamos y es exactamente el mismo resultado entonces ¿qué hemos hecho? hemos construido la comprensión de listas pero a través de monadas y eso es algo muy interesante es algo muy revelador entonces y en la realidad de hecho en Haskell comprensión de listas es un atajo sintáctico nomás de lenguaje para usar listas como monadas así que una de las grandes utilidades de usar listas como monadas está también en el efecto de comprensión de listas o sea lo hemos estado usando prácticamente de las primeras clases que hemos estado utilizando la lista como monadas sin saber que era ese modo de uso así que esto es una grande revelación de la clase de hoy recuerden entonces comprensión de listas es usar listas como monadas internamente si tienen dudas con esto chicos hagan las consultas nomás y bueno ahora si estamos hablando de comprensión de listas típicamente nosotros filtramos no hacemos algo tan así como tan básico como el ejemplo que mostré entonces solemos frecuentemente filtrar de hecho si tenemos una comprensión de listas como la que muestra el ejemplo números del 1 al 50 donde donde podríamos hacer la misma idea del ejemplo que está diciendo si uno de los dígitos en versión char es el 7 entonces que ese sí quede que ese sea elemento del carácter entonces quedan todos los números que tienen algún dígito y típicamente nosotros hacemos algún filtro lo que sea dependiendo de la aplicación cierto x x par x impar etc entonces ¿cómo logramos eso a través de monadas? o sea ¿cómo internamente eso fue logrado? bueno aquí ocurre algo especial para la lista que es que existe un nuevo type class en Haskell o sea para nosotros no Morfeo que es que extiende la funcionalidad de monada para que pueda funcionar de esta forma y ¿qué es lo que hace? extiende la funcionalidad para que una monada pueda actuar como monoide entonces recuerdan que vimos monoides en algún momento y parecía como también parecía un poco desconectado del resto de las cosas ya ahora se conecta nosotros ya sabemos lo que es un monoide y la monada puede también ser un monoide con esta implementación que se llama monoplus entonces tiene que tener dos funciones implementadas una que es m0 que es el sinónimo de mempty ¿se acuerdan? en el monoide y lo otro que tiene que tener es mplus que es el que corresponde a append o mappend en realidad falta la m entonces como las listas son monoides y monadas ahora con esta implementación ahora pueden instanciar a monad plus y la implementación para la lista es esta entonces el el elemento digamos que no cambia como el elemento identidad sería la lista vacía que se puede conectar sin ningún problema y no cambia el resultado ¿se acuerdan? y el segundo elemento sería el elemento para la operación append que sería la concatenación y esto obedece identidad y asociatividad ahora lo que sí es que estamos en un ambiente no determinístico entonces m0 representa un cómputo fallido en el ambiente no determinístico para que tenga sentido en el ambiente de comprensión de lista y m plus lo que hace es que une dos valores no determinísticos en uno o sea una lista con otra pero cada uno es como un valor no determinístico recordemos y bueno eso hay que juntarlo con los wards ¿se acuerdan de los wards? los famosos wards que son estos casos que uno va viendo cuando implementa una función bueno la función wards también existe por sí sola y la función wards es básicamente una función que recibe un 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 booleano que algo que va predicado que va a terminar siendo true o false y en el caso de true construye un mínimo contexto por defecto que aún es exitoso o sea construye como algo exitoso pero que no tiene nada de contenido y eso cuando uno construye algo así como lo mínimo se suele hacer con la dupla vacía que es como algo sin contenido entonces lo que queda en el caso de la lista es que va a quedar una lista con ese elemento ahí que no es lo mismo que una lista vacía ¿ok? no es lo mismo que una lista vacía entonces supongan que ustedes evalúan ward hagámoslo acá de hecho entonces aquí hay que importar control mona todas estas cosas supongan que queremos hacer ward de 5 se menor a 2 y por supuesto castear ¿ya? entonces 5 no es menor a 2 es false y retorna el el m0 ¿ok? retorna el valor que tiene implementado como monóide que vimos en la lámina anterior pero cuando sea true cuando sea true va a retornar el mínimo valor exitoso ¿ya? entonces aquí viene lo interesante que ocupando monad plus y ocupando wards al fin ahora tenemos la comprensión de listas implementadas con monad y con la capacidad de filtrar entonces si vamos al mismo ejemplo pero escrito como mona el mismo ejemplo que habíamos notado antes ¿se acuerdan? que era este con el filtro de los números con dígitos 7 entonces ahora podemos hacer lo mismo en versión monada y entender y entender cómo esto funciona por dentro entonces el la función que que actúa en el bind ahora es una función que recibe el x recibe alguno de los valores y le va a aplicar la función guard ¿ok? y ahí ponemos el predicado tal cual como estaba ahí va el predicado y aquí interesante preferimos el valor de la derecha ¿ok? preferimos el valor de la derecha fíjense el operador que estamos ocupando el de preferencia entonces el de preferencia recuerden que lo que tenía era que cuando el de la izquierda es el operador fallido es el resultado fallido va a ser fallido pero cuando es correcto o sea en caso de true entonces va a preferir el lado de la derecha y justamente va a actuar como filtro tal cual como queremos y funciona ya entonces eso es súper atractivo para para el hecho de motivarse a poder considerar las monadas como algo útil realmente útil y interesante en su definición bueno y esto se puede hacer con notación du por supuesto y podría quedar así entonces una comprensión de lista con notación du se vería así ¿ok? ¿ya? ahora un ejemplo un ejemplo de esto supongan que tienen un tablero de ajedrez solamente con una pieza el caballo en cualquier lugar entonces supongan que alguien les pregunta puede llegar puede llegar el caballo a una posición ij en particular ¿ok? o xy en particular dado que el caballo está en otra coordenada xy' ¿ya? puede o no puede o sea hay que retornar sí o no y hagamos el ejercicio ¿cómo sería? entonces tableros de 8x8 tenemos un espacio de 8x8 vamos a considerar que las coordenadas parten de 1 tal cual como en la figura y vamos a definir un tipo de dato que ahí se me olvidó de actualizarlo ¿ya? esto es como lo define el libro NightPost pero yo lo estaba traduciendo más al español entonces caballopost lo vamos a llamar cappost ¿ya? y acá está acá está implementado ahí está es un type solamente un sinónimo y la función que vamos a definir entonces es la función mover caballo que consta de lo siguiente vamos a recibir una posición de caballo y vamos a retornar todas las posibles posiciones a las que podría moverse el caballo entonces recibimos la posición inicial que sería columna fila en ese formato eso lo les indiqué acá que vamos a ocupar ese formato pueden ocuparlo al revés igual va a funcionar pero tienen que ser consistentes con su definición y lo que se hace fíjense es que se hace un do y se anota la nueva coordenada ¿ok? pero pero filtrada fíjense filtrada en los acá sí filtrada en que cada una pertenezca al espacio del tablero 1-8 1-8 entonces lo que se explora aquí es monodeterminista ¿ok? eso es lo interesante y fíjense que lo que se inserta acá son bueno los valores de los movimientos del caballo dado que está en C y en R movámoslo en todas estas direcciones posibles que serían estas de acá estas de acá en realidad la esa línea lo que hace es que también consideraría aquí fuera por ejemplo aquí fuera y aquí afuera pero después en la siguiente parte donde se hace el guard se filtra por lo tanto por eso se descarta ¿ok? entonces para que se entienda para que se entienda esto 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 es un cálculo no determinista y fíjense que es súper interesante el hecho de que nosotros definimos todos los posibles valores pero ninguno en particular ¿cierto? es como todas las posibles acciones que podría ser y las las representamos como como una coordenada que todavía no sabemos cuál puede ser C' R' todavía no sabemos cuál puede ser pero si la vamos a aprovechar de filtrar en en el tablero como partida ¿ok? entonces va a filtrar todas las coordenadas eso es lo interesante no tenemos que andar manejando el arreglo sino que lo hacemos de manera no determinista y si continuamos con el ejemplo entonces si nosotros probamos eso probemos lo que llevamos hasta ahora ah tenía un error ahí déjenme esto es ahí entonces si nosotros movemos caballo 1-1 lo que hace mover caballo es que explota todas las posibilidades por supuesto que si estamos en el 1-1 no va a encontrar muchas opciones porque está en la esquina muchas de esas opciones se salen entonces si nos vamos al 5-5 ahí salen de hecho probablemente salen todas las opciones sí todas las opciones posibles y y bueno la idea entonces es tratar de contestar la pregunta dado una coordenada cualquiera y una coordenada inicial para el caballo va a poder llegar a esa coordenada en tres movimientos sí o no entonces nosotros lo que ocupamos es este modo no determinista de hacer las cosas y y y vamos a ver cómo se contesta la pregunta creo que la parte más importante ya decimos que es la función mover caballo simplemente ahora nos queda llamar esta función tres veces como habíamos dicho en el enunciado entonces para eso tenemos esta función que se llama tres movimientos que recibe una posición y entrega todas las posiciones pero después de tres movimientos entonces eso es bastante eso como que explota en cuanto a cantidad de resultados que salen de hecho nosotros la llevamos ahí tres movimientos a partir de uno en el fondo quien lo que hace es que calcula todos los movimientos a partir de uno a uno que sería tres dos dos tres pero después de tres dos a dos tres aplica todos los movimientos posibles en cada uno como un árbol y después de cada uno aplica todos los movimientos posibles por eso sale una tremenda cadena si fueran cinco cinco sale más aún harto más de hecho fíjense entonces lo que nos queda por lo visto parece que es filtrar solo queda filtrar entonces lo que tenemos acá es la última función que es realmente esta la que llama todas las otras funciones en cadena y contesta la pregunta entonces sería llega en tres y le pasamos la coordenada inicial supongamos que tenemos uno uno y le pasamos la otra coordenada que puede ser cinco cinco y lo que hace es que va a retornar true o false dependiendo si se puede y lo que va a hacer fíjense es que va a consultar si la coordenada final la que queremos averiguar se encuentra en este espacio de opciones no deterministas que tenemos súper simple si lo vemos de esa manera se ve súper simple y en ese caso false ahí un ejemplo es true ahí eventualmente si puede llegar en tres movimientos ahora yo les dejo como desafío que vean si además pueden decir cuál es la cuál es la cadena de movimientos que hay que hacer para llegar a esa posición ok o las posiciones intermedias eso conteste igual la pregunta respecto a eso a veces hay más de una forma de llegar con el caballo a la misma posición hay que considerar las dos sería súper bueno si consigan todas las formas que hayan dado true sería súper bueno pero si logran encontrar una por lo menos creo que ya destapan la lógica que había que encontrar y después de aplicar a una aplicar a varias por último ya es otro problema pero con que encuentren una manera de mostrar un camino de las posiciones intermedias estaría interesante eso se los dejo como desafío exploren vean cómo hacerlo probablemente hay muchas formas de implementar eso ya que estamos a este nivel de abstracción ya y bueno y ahí en realidad un problema que podría haber parecido así como grande como tabletos de ajedrez usualmente uno no sé en otros lenguajes ve estos problemas y dice ah esto es un problema de un buen rato y aquí fue bastante breve hemos ocupado todo lo que hemos aprendido y queda súper elegante y claro todo lo que estamos haciendo por supuesto con por supuesto que cada línea de programación funcional tiene un peso enorme ¿cierto? en lo que está haciendo siempre tenemos que saber eso y así chicos así hemos visto todo lo que yo tenía planeado para este curso sobre monadas ahora monadas de vez en cuando va a ir apareciendo mientras estemos todavía en lenguaje funcional y ustedes ya entienden lo que es y probablemente desde aquí en adelante el uso de monadas ya es más más práctico que fundamental lo que vimos ahora fue más tirado para lo fundamental y bueno para la prueba de la otra semana ya se viene la fecha entra desde functor functor aplicativo monoide y monada ¿ya? entra todo eso y terminemos la clase con estos puntos 7 y 8 que son más breves entonces hay 3 leyes de monadas que son importantes si ustedes tuvieran que crear una monada estas propiedades se van a cumplir si ustedes ya usan una monada existente por supuesto en cualquiera de los dos casos creo que es importante que lo entiendan cuáles son las leyes que tienen que existir entonces la primera es que se llama identidad a la izquierda que quiere decir que un return x operado bin con una función tiene que ser exactamente lo mismo que simplemente haber aplicado f de x esto se entiende mejor viendo el ejemplo si ustedes tienen una función que explica vean el caso abajo primero se entiende mejor si tienen una función que es x y crea un just de x más 1 y a ustedes le pasan 3 por supuesto que el just 4 y eso es lo mismo a que si ustedes el 3 lo envolvieran en un just y eso se hace generando como return 3 y ya que quedó en ese modo entonces ahora están obligados a operarlo en modo monada y da el mismo resultado ¿ya? se entiende mucho es como bien claro ahora la identidad por la derecha dice lo siguiente dice que ahora el return si estuviera al lado derecho ¿ok? m operado con return lo que lo que tiene que dar es lo mismo que m exactamente lo mismo ¿ya? entonces ¿cómo es eso? a ver ¿cómo es eso? bueno en este caso tenemos la el el caso arriba que de hecho es importante prueben prueben que como que esto suena un poco extraño que uno pensaría pero se va a caer como que faltara algo pero funciona porque return construye una función ¿cierto? que que simplemente no hace nada ¿ok? es una función que no hace nada y y de cierta forma si nosotros tenemos return llamado en el lado derecho es como si aplicáramos la identidad al objeto que está a la izquierda entonces uno dos operado con return pruebenlo funciona y eso es lo mismo que tener m va a retornar m siempre ¿ok? hola return ya mantiene el omi ¿vale? y finalmente tenemos la asociatividad y esta es sumamente importante porque dice lo siguiente dice que la separación acá 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 está la esta es la separación del igual ¿ya? dice que m operado con f y después operado con g ¿ya? va a ser lo mismo es exactamente lo mismo que m operado con el resto asociado y cuando el resto se asocia hay que crear crearle la lambda que corresponde acá para conectar como para convertir el lado derecho en función recuerden que el operador bin necesita una monada y una función y se mantiene lo mismo entonces eso era lo que yo les estaba tratando de contar delante en los ejemplos cuando estaba corriendo los paréntesis que eso tiene que dar lo mismo por supuesto que no confundir que una cosa es asociatividad y otra cosa es el significado de lo que estamos calculando entonces a veces cuando aplicamos asociatividad la propiedad de asociatividad tenemos que hacer pequeñas adaptaciones en el código por ejemplo si si se está ocupando un valor de la de la primera función si esto fuera una asociatividad más grande una cadena mayor ¿ya? siempre hay que ser consistente con lo único que quiere hacer y para terminar entonces vamos a ver algunas funciones útiles que hay en monadas entonces las primeras dos son lift y ap y estas para que entiendan al tío el esquema general estas tienen que ver con convertir a la monada en un functor o convertir a la monada la monada en un aplicativo ¿vale? entonces por eso es que monadas se dice que son un functor y un aplicativo y más todavía son como más poderosas que incluso las dos y acá está la función que las hace funcionar como cada una de las correspondientes y tenemos entonces que lift m permite aplicar una función al contenido de una monada aquí está el cuerpo de la de la función entonces lift m recibe vamos a dejarlo acá esto recibe una función de a a b una función simple ¿recuerden? en functor la función es no tiene que construir un contexto en el resultado entonces podemos definir como por ejemplo ya bueno podemos llamar lift m de un por 3 podemos volver a estas funciones como automáticas casi por la operación y le aplicamos un just this y va a funcionar y eso ¿se acuerdan que es lo mismo? exactamente lo mismo que fmap ¿vale? pero imagínense una estructura que no estuviera recuerden que en el caso del maybe y en la lista ellos ellos instancian de cada uno por separado instancian de monada instancian de aplicativo e instancian de functor entonces por eso es que funciona cuando yo ocupo fmap pero si ustedes tienen una estructura que solamente instancia de monada entonces no habría fmap no habría pero tendríamos lift m que lo convierte en functor desde la monada eso es importante que lo entiendan y existen existen más versiones de lift existe la la versión lift que sería lift m2 entonces la m2 ¿qué significa que hay un número? es la cantidad de operandos monadas que hay entonces si hay dos ¿ok? entonces eso significa que significa que tengo que tener un operador que esté esperando ¿cierto? dos operandos una operación binaria entonces habría que hacerlo así el multiplicador no y ahí funciona me multiplica el just10 con just2 sus valores bueno y la misma idea si tuvieran que haber 3 4 hasta 5 vienen hechas por defecto si hubiese que hacer algo más que 5 entonces queda en manos del programador y la misma idea ahora ¿qué pasaría? volvamos atrás un poco volvamos aquí ahora ¿qué pasaría si nosotros tenemos just por 3? sí bueno tenemos eso y aplicamos lift m nos tiene un error por supuesto porque ahora tenemos una función en un contexto de cómputos posiblemente falle pero no hay problema porque las monadas incluyen el operador ap y el operador ap justamente permite operar como si fuese aplicativo y por eso se llama app de aplicativo y de hecho se puede ocupar de forma más natural de forma infija ahí y es exactamente igual que el operador ¿y cuál operador de hecho? que este ¿cierto? el de aplicativo es lo mismo entonces monadas en esta lámina ustedes acaban de ver que monadas puede funcionar como como functor y aplicativo tienen sus propias versiones así que monadas engloba todo de cierta manera después más abajo aquí lo único que sale es que ¿cómo está implementado AP? y aquí igual es súper interesante fíjense que ocupa bueno está definido que tiene una función envuelta en un contexto que es lo que vimos por ejemplo un just por 3 tenemos un un valor envuelto en un contexto que es el just 10 en ese caso y retornamos un nuevo valor resultante con contexto entonces los primeros dos son los que los que importan como argumento entonces tenemos mf y m ya monada función y monada y lo que hacemos es que extraemos fíjense estamos reutilizando todo lo de monadas aquí estamos ocupando anotación do extraemos la función de la monada mf extraemos el valor de mx y operamos f de x y construimos una nueva monada con retorno entonces es bien elegante y bien bonito como se ve cada cosa como está implementada queda muy claro ya y después tenemos join ya entonces join es súper sencilla es mucho más sencilla que las que vimos recién join simplemente es para una situación particular que es que a veces podemos tener una monada que tiene como valor otra monada ¿ya? un caso más más simple vamos al título al ejemplo tenemos un just dentro de otro just ¿ok? y para eso existe una función join que lo que hace es que recibe fíjense recibe una monada que dentro como resultado tiene otra monada y o sea en realidad claro no sé si está bien lo que les dije en realidad y como como resultado entrega una monada de cierta manera quizás pueden verlo como una monada aplanada ¿ya? en el contexto en el sentido como les definí aplanado de antes que es eliminar un nivel de anivación y nuevamente fíjense que su implementación es súper sencilla es se recibe la monada anidada MM se extrae la monada adentro y simplemente se tira ni siquiera se le hace el retorno ¿por qué no se le hace el retorno? a ver ¿qué me podría decir? ¿por qué no se hizo el retorno M en vez de M? la razón la razón es porque lo que está dentro de la monada es otra monada entonces es suficiente cumple si hubiésemos retornado return M hubiésemos vuelto a construir el problema hubiésemos entregado el problema no la solución y bueno entonces acá si queremos probar si queremos probar tenemos join just just 5 y lo que hace es que entrega un nivel menos de 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 anidación si ustedes hacen por supuesto otro nivel más así por supuesto voy a eliminar uno y bueno hay una propiedad que quiero que la recojan acá pongan atención a esta propiedad que es que M operado con F es lo mismo que Fmap de F en M y después join ahora F es una función en el sentido de monada ok entonces si lo quieren ver si lo quieren ver así más claro tenemos una función y creamos un just de x más 1 esta es la función y lo aplicamos sobre una una monada entonces tendría que ser un just un just de de 2 ok quizá ahí sí ya entonces si usted aplica en Fmap por supuesto que fíjense está muy claro la función entra en el 2 y crea un just dentro que es 2 más 1 y si usted le hace en Join queda muy claro que eso se va a transformar en eso y que hubiese sido lo mismo que haber aplicado el operador BIM en la misma función es exactamente lo mismo es una propiedad que se cumple después tenemos Filter me quedan dos funciones más y ahí terminamos porque estamos como en la hora entonces Filter lo que lo que hace y Filter ponga mucha atención mucha atención porque incluso podría ser parte de lo que se usa en la prueba Filter Filter es la versión monádica de Filter nosotros ya hemos ocupado Filter ¿se acuerdan de Filter? lo tienen que haber ocupado en alguna de las pruebas entonces tenemos una función que es un predicado un predicado es una función que retorna True o False tenemos un predicado que es el primer argumento tenemos una lista de valores y retornamos una lista filtrada es el filter clásico entonces si nosotros hacíamos x menor que 5 ¿cierto? o podemos hacer no sé x par ahí todos los pares y ponemos una lista de 1, 2, 3, 4, 5 va a filtrar inmediatamente es súper directo es súper pensado ya para caso particular de lista a pesar de que el filter ya se ve un poco genérico ahora imaginémonos que nos abstraemos y vamos a monadas ahora como un nivel más abstracto pensemos como un filtro más general ¿cómo podría tener sentido ese filtro? bueno ese filtro lo que hace es que ahora utiliza por dentro la la aplicación de las funciones pero respetando el contexto en el que está entonces si es maybe va a aplicar esto en el contexto de juntar just con nothing y juntarlos consistentemente pero si es en el caso de las listas va a provocar los productos cartesianos y lo interesante es que en el producto cartesiano se produce una aumentación de los casos explorados entonces vamos a ver eso aquí a continuación primero que todo tenemos el caso del maybe que sería filter aquí hay algunos ejemplos que lo explican bastante tenemos bueno todo esto del contrato de filterm fíjense que es una función muy parecida como era acá pero fíjense que la diferencia es que ahora en vez de retornar un bool retorna un contexto que envuelve un bool y y después recibe una lista de valores y retorna fíjense lo que retorna no retorna simplemente una lista de valores sino que retorna una un contexto sobre esa lista de valores entonces importante pensar acá que si uno está haciendo una si uno está trabajando con listas la lista toma el rol de la m entonces es como una lista sobre listas de cierta manera lo que va a salir una lista de listas y por eso después van a entender los resultados que salen ya entonces va el caso del del maybe casos con posibles fallas se entiende mejor se entiende mucho mejor si usted ocupa en filterm ponen una función ¿cierto? que sea de la forma para una mona pero ahora ponemos un predicado dentro o sea ponemos por ejemplo los valores de x menor a 3 y le pasamos algunos valores y filtró bien y construyó la mona de alrededor ¿me dan cuenta? no hay mucho problema y de hecho se podría hacer la la otra entonces esta x menor a 3 ok entonces un just true else y supongamos que si ocurre otra cosa quizás supongamos que ocurra algo muy perjudicial y tenemos que simplemente reportar falla nothing y veamos qué pasa 13 4 o sea 14 y 5 ya ahí tenemos un valor que no va a cumplir entonces ¿qué va a pasar? ¿se cae el filter? ¿no se cae? no se cae pero sí reporta falla porque uno de los valores filtrados provocó un problema entonces esa es una de las primeras ventajas con filter M que tenemos una una elevación de las capacidades del filtro y y lo otro ya entonces en el fondo hemos en el fondo con maybe lo que hacemos es que podemos filtrar en un contexto de que puede haber falla o no puede haber falla esa es la diferencia versus filtrar antes sin este contexto de falla o no falla y ahora el segundo caso que es con listas hay que verlo como no determinista entonces si nosotros filtramos supongamos que queremos hacer una función que que vamos a poner en una lista los valores menores a 3 así así tiene que ser porque tenemos que construir algo que sea una un contexto alrededor de un booleano no podemos simplemente poner eso recuerden el contrato como es el contrato la función es un contexto envuelto envuelve un booleano entonces tenemos que poner un booleano en un contexto en este caso el contexto es la lista en el caso de la lista por supuesto y le pasamos una lista como argumento esa es la parte que yo creo que traten de entender bien que por un lado hablamos de la lista del contexto y el otro es la lista del argumento y lo que hace es que retorna un resultado que está envuelto en el contexto que es lista no se ve muy útil por ahora pero que pasa si nosotros le ponemos ya que tenemos un contexto que es lista entonces podemos poner más de un booleano podemos poner x menor a 3 bueno podemos cambiar las condiciones acá para que tenga más sentido como en el ejemplo entonces x menor a 2 y x mayor a 2 dos condiciones vamos a explorar y lo tiro y lo que sale es que sale un resultado multiplicado en las combinaciones posibles entonces esto está súper interesante porque nos permite explorar todas las posibilidades de condiciones aplicadas acá sobre la lista de 1, 2, 3 entonces en este caso quizá hagamos un ejemplo más pequeño ahí lo que lo que pasa ahí es que se ejecutan todos los casos posibles o sea los casos donde se utiliza esta condición con los dos valores y ninguno y ninguno es mayor que 2 así queda vacío después la condición donde se utilizan x por ejemplo x menor a 2 en este caso en los dos casos o sea en los dos casos se pasa el x menor a 2 x menor a 2 x menor a 2 y en ese caso lo que da es que da solamente el 1 y después lo que hace es que prueba x menor a 2 con x mayor a 2 y también da solamente el 1 y después prueba todas las combinaciones ¿se dan cuenta? entonces el segundo vacío sale porque primero se probó x mayor a 2 y después se probó x menor a 2 y eso también da vacío si realmente quieren darle una revisada es normal esta parte pueden detenerse y verlo bien entonces el efecto que se produce es un efecto aumentado en a elevado a b o sea en la cantidad de condiciones por digo elevado a la cantidad de elementos entonces si nosotros ponemos 3 si fijan nos salen 2 por 3 nos salen 6 sino que salen 8 ok nos 4 nos salen 8 nos salen 16 condiciones ¿ya? eso es importante y algo súper útil de esto de FilterM es que si ustedes quisieran sacar supongan que quieren sacar todos los todos los los claro todas las subcadenas de algún string hola simplemente tienen que hacer todas las combinaciones posibles de 3 y false ahí y fíjense lo que pasa ustedes han sacado todos los substrings de un string simplemente con eso ¿ya? piensen lo que lo que cuesta a veces esto implementarlo en otro lenguaje ¿ya? o sea o librería o un buen código ¿cierto? por debajo una buena función un esfuerzo entonces acá si no ocupan librería sino que ocupando el paradigma funcional lo hacemos en una línea todas las subcadenas posibles y fíjense que son subcadenas incluso hasta cortadas o sea todas las formas de tomar de hecho es más que subcadenas en realidad son todas las subcadenas y todos los subconjuntos posibles eso es mejor dicho eso lo define mejor si esto es un conjunto ha tomado todos los subconjuntos posibles donde se preserva por supuesto el orden en cómo vienen ¿ok? eso está muy interesante y por último tenemos foldM que sería la versión monódica de fold y nuevamente o sea en vez de una función que hace a b ¿ok? y retorna un nuevo tipo a ahora retorna un tipo a envuelto en un contexto y después recibe el valor inicial y recibe la lista de elementos ¿ya? y y retorna por supuesto como resultado el 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 valor ojo que este es un fold entonces reduce a un valor y eso está envuelto en un contexto entonces en el caso de just fíjense que se llama como foldM alguna función aquí el acumulador el x entonces podemos hacer por ejemplo x más acumulador partimos del 0 suma todos los valores igual que un fold y retorna el el valor envuelto en un contexto aquí otro ejemplo que si el valor es eh mayor o igual a 0 lo hace si hay un valor negativo falla ¿ok? en este caso no habían en este caso si habían y en los dos casos funciona y luego para el caso de listas el no determinístico nuevamente verlo como estas todas posibles combinaciones y lo que ocurre es que fíjense que la función que se trabaja aquí como ejemplo es x más acumulador y x dividido en acumulador y nuevamente lo que ocurre son todas las formas de procesar el 1, 2 y 3 ocupando distintas combinaciones entonces una podría ser ocupando el primero la primera forma la primera forma la segunda otra podría ser la primera la primera la primera la tercera la segunda la segunda la segunda la primera la segunda la primera todas todos los órdenes posibles de combinaciones y esos son todos los resultados posibles por eso que es 2 elevado a 3 8 y hay otro ejemplo también que como tener consideración que se combinan entonces uno ve que la lista es 1, 2, 3 y inicialmente si uno ve x partido de un acumulador uno podría de repente pensar que nunca se iba a generar un caso inválido numérico un valor digamos de borde pero si se genera porque recordar que se van combinando entonces una de las combinaciones que es cuando sobre todo que es cuando se comienza con x menos acumulador entonces se parte de uno pero se resta el uno entonces el acumulador queda en cero y después se quiere dividir dos después se ocupa la segunda función 2 dividido en el acumulador y da infinito entonces ese es uno de los casos que dio infinito bueno eso chicos me pasé un poco en el tiempo como 10 minutos pero era mejor terminar todo este capítulo de monadas si estamos listos cuánto lo que es monadas y solo me queda una clase para terminar la unidad lo que es que es vamos a ver